Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-M. En este vídeo les mostraremos cómo definir un trabajo REST de Web Services. Esta es mi máquina de pruebas. He indicado el servicio web que voy a llamar en mi navegador. Si utilizo esta URL, responde con esta respuesta de jjson que se muestra aquí. También puedo cambiar la URL para traer información específica. Esta es la URL que quiero llamar desde mi job en Control-M. Lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil de conexión en el Configuration Manager. Abrimos el Configuration Manager. Vamos a Web Services Connection Profile Management y añadiremos un nuevo perfil REST. Introducimos la URL, únicamente la URL base. Asignamos un nombre al perfil y lo guardamos. Probamos el perfil de conexión para ver si podemos conectarnos a la URL desde este agente. Funciona. Ahora vamos a crear el job. Desde un workspace en blanco agregaremos un nuevo job de Web Services. Cargamos el perfil de conexión que acabamos de crear y seleccionamos la URL. Seleccionaremos el método GET, que es la solicitud HTTP más básica para recuperar una URL. Añadimos la acción, rellenándolo con la parte de la URL que queremos consultar después de la URL base. Hacemos el check-in y ordenamos el job. El job funcionó bien. Veamos la salida. Podemos ver que tenemos la misma salida que tenemos en el navegador. Si no desea que el encabezado se muestre aquí, en la salida, podemos cambiarlo en el job. Hay un parámetro llamado no output banner. Vamos a habilitarlo y ejecutaremos el job de nuevo. Ahora vemos la salida del web service sin el encabezado. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control-M. Gracias por su tiempo. Por favor, consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este. Gracias por ver el video.